hola familia suscriptores del canal de burro chispudo saludos y bendiciones para cada uno de ustedes aquí les salió a abuardo y gracias por estar en otro vídeo más pues el día de hoy familia suscriptores venimos a visitar a nuestro abuelito miguel pues ya que también tenemos buen tiempo que no lo hemos venido a visitar verdad y venimos a ver cómo se encuentra cómo está porque me comentaron de que está un poquito enfermo y que también pues le está entrando lo que es bastante agua en su casita verdad porque hay bastante láminas que están ya bien picadas y también hay láminas que están hechos como pared que es pues que ahí donde le está entrando bastante agua vean ustedes pues aquí está su cocinita el abuelito miguel verdad donde él cocina porque él pues lamentablemente no tiene familia no tiene hijos y entonces él vive solo no hay quien por él él se dedica a lo que es a su siembra buenas tardes abuelito miguel cómo está papá sufriendo papá y por qué está sufriendo ahora le siguen echando a hablar abuelito miguel y por qué le siguen echando a hablar voy a dejar esto para mientras acá abuelito y quién es quién es el que le echa a hablar pues abuelito miguel el que está aquí la señor que está a la par de usted y quién es la maría maría bueno vean familia suscriptores pues el abuelito miguel pues está echando lo que es dando su almuerzo verdad ahí está disfrutando su delicioso almuerzo que es frijolito verdad abuelito miguel frijolito con quién solo frijolito eso es que el resto de una librería que me hace la gente ya no tiene vibres abuelito miguel ya no tiene nada de vibres ya no solo es una libre de frijol eso lo cocí ayer lo eché en el juez si puede usted mismo usted es el que solito cocina verdad abuelito miguel si va solito hace su café solito hace su comida su tamalito verdad ya no ha hecho tamalitos ahorita no porque ya no tengo maíz no tengo maíz y cómo va con la cosecha abuelito miguel ahora van a estar reventando la miel ah ya va a estar reventando va a tener esas flores arriba ah ya va a empezar a florear ya si pues qué bueno abuelito miguel ya casi entre un mes o veinticinco de tal vez ya y el otro se negre lo puchica sé que va rápido su mil paulito miguel si pues es que usted desde pequeño ha empezado con eso realmente yo de 12 años yo empecé a trabajar 12 años 12 años tengo cuando mi mamá me dijo ay vos miguel que vamos a hacer como antes antes no hay tanto maíz mi pobre mamá hace tortillo pero compra su maíz para vender no se termina lo trae si pues eso vamos a comer el otro día nosotros tortillo helado pero qué vamos a hacer o sea que desde desde niño ha venido sufriendo bolito miguel entonces desde niño yo casi de 12 años 12 años empecé a trabajar desde esto oye ya voy para los setenta y siete años de vida setenta y siete años eso nunca me maltrate la gente pero pero no estoy no estoy pidiendo nada con él yo sé si con café voy a comer mi tortillo yo soy estoy comiendo correcto no lo estoy pidiendo nada la gente si es cierto pero por qué abuelito miguel porque le quieran hablar pues o sea por qué saber dice que no soy yo de aquí yo he nacido en el mero pueblo donde hay un tanco allá ajá en tal tanque correcto allá he nacido yo y mi mamá allá han nacido y allá ha nacido mi papá también o sea pero por qué tanta envidia con usted pues abuelito miguel saber porque pero porque estoy porque estoy posando yo aquí o sea como quien dice lo quieren sacar de aquí va pero este lugar yo he pedido con un alcalde que seamos final ese ya es final don martín solís el que viene a enseñar ese en donde estoy en donde estamos es un por eso es que están ustedes aquí un escribiente pues el trabajo en la municipalidad ajá él lo mandaron a enseñar en donde vamos a estar sí pues es don aníbal piné se llama él está hasta el tantón concepción vive él es el que nos viene a enseñar cada uno cada uno dejó enseñar donde vamos a estar sí pues y cuántos años tiene estar viviendo aquí abuelito miguel ah tal vez ya tienen sus veinticuatro años veinticuatro años ya viviendo aquí sí pues porque tu tuve que estar este cuatro años el alcalde que nos mandó aquí ajá hay cuatro años y más cuántos alcaldes ya han pasado han pasado ya esto primero fue uno que se llama don chemo romírez y por segundo don ni chato don no este don efraín ah don efraín y después este este cómo se llama este cómo se llama se me va su nombre pero siempre han permitido ellos de que ustedes viven acá sí o sea que les dieron sus pedacitos acá a quien no solo donde tenemos la casita sí pues ajá solo es donde posando nada más sí pues este cómo se llama ese otro acá este de los alcalde antes que entre Martín Solís ese es don cómo se llama le dije el primer ¿qué tampoco? no cómo se llama le dije el primer don Efraín ajá Efraín y este este cómo se llama le dije el otro pero ellos qué les han dado autorización aquí sí porque yo esos tres alcaldes estuvieron en jugando entró Martín de alcalde Martín Solís hice 12 años de alcalde 12 años hice cuatro años todavía y cuando nos sacó él allá donde está el lomo lo sacó de allá yo pedí este lugar ojalá que estén conmigo los demás gente lo podemos preguntar quién va a pedir este lugar o sea que el pleito es que por qué usted está viviendo aquí esa es la envidia del pleito entonces por qué usted está viviendo aquí lo quieren sacar entonces o eso es lo que quiere pues no le haga caso pues no le haga caso porque yo he nacido en el mero pueblo de Samayac allá donde está el blanco tal vez ha visto usted allí he nacido yo de este lado yo he nacido allí en ese lugar ve Cantón Santo Domingo le dice correcto es el Cantón que pertenece todavía aquí para que yo cuántos años he nacido yo de allí en el mero pueblo en el mero centro del pueblo ya voy para los 77 años y allí ha nacido mi mamá sí pues y mi papá cierto yo soy legítimo de aquí yo no soy de otro Cantón sí sí pues pero no hay que hacerle caso abuelito Miguel lo único que hay que pedirle es mucho a Dios para que él pues cambie ese corazón y ese pensamiento a la persona pues verdad qué esperanza no pero qué raro o sea qué raro pero qué raro que se estén peleando entre ustedes pues eso es raro hay que dejarlo en la mano de Dios abuelito Miguel además usted no está solo está Dios está con usted verdad entonces ahí sí que no hay que ponerle importancia verdad y hay que seguir adelante usted porque si usted se va a enfermar quién lo va a curar si usted se va a enfermar si usted le va a pasar a quién por usted si no tiene familia no tiene nada abuelito Miguel entonces pues no le ponga importancia ver abuelito Miguel porque Dios está con usted yo soy mi hijo de aquí porque mire la señora que tiene tienda ahí en la esquina es mi primo es hijo de un tío es hijo de un tío que se llama José María García es mi tío el José María García y hay otro ya se ha muerto se llama Joaquín García son tres son ellos junto con mi mamá si puede ser de esos tiempos he nacido yo en el año 1945 para 2022 estamos y me dicen que yo no soy de aquí me extraña usted palabras abuelito Miguel pues lamentablemente verdad familia suscriptores pues lo que está pasando con el abuelito Miguel verdad pues que entre vecinos pues envidien verdad o le tiren hablando o que le estén tirando a hablar al abuelito Miguel verdad pues lamentable verdad familia pues como no hay quien por él verdad entonces pues yo les invito familia suscriptores apoyamos al abuelito Miguel apoyemos con sus víveres apoyemos con sus láminas porque vean ustedes en las condiciones de cómo está su casita familia suscriptores pues lamentablemente pues todas las láminas ya están bien picadas hasta incluso ya por pedazos se están cayendo verdad vean ustedes el gran agujero ahí vean esta lámina ya si no está detenido en este la lámina se viene para abajo vean ustedes la lámina acá hay un chorón de agua si también encima de la cama también si pues vean familia hasta encima de su cama del abuelito Miguel pues está cayendo lo que es agua verdad por los grandes agujeros que tiene la láminita y lamentablemente verdad pues su camita también verdad si la podemos apoyar con su cama o su lámina vean ustedes familia como ya encima de tablas pues se está durmiendo el abuelito Miguel verdad vean ahí se pueden dar cuenta que encima de piedras es lo que él tiene lo que es su camita aquí están los grandes agujeros ya su camita pues lamentablemente ya no es cama verdad y vean ustedes todo alrededor verdad todo alrededor pues ya las láminas están súper picadas ya están bien picadas y ustedes también ah si pues ah ahí medio le puso un pedazo de lámina verdad abuelito Miguel cierto vean familia pues es lamentable no sé qué dije tiré otro lámina que están allá pero esos me han regalado si pues ya están viejitas también verdad lo tiré encima para que ya no caiga agua aquí caía bastante también aquí es donde está mi cuadro si pues ah pues a veces lo tiré esa lámina allí ya no cae agua aquí ah solo encima su cama y ahí a la par si bueno también estamos viendo familias suscriptores que es esto de abuelito Miguel Zunza ala que delicia de Zunza ese está maduro o se están madurando no yo lo acabo de traer en el monte este está maduro ah del monte lo trajo hoy lo trajo entonces si ah esa es la famosa Zunza ve entonces que rico huele verdad si un olor bien rico bueno vean familias suscriptores verdad yo les pido de todo corazón que apoyamos apoyamos al abuelito Miguel con sus víveres con sus láminas o una su camita porque vean como está la condición las condiciones donde él vive verdad lamentablemente pues aquí está también su su cocinita verdad su cocina su único amigo que lo acompaña el abuelito Miguel pues este hermoso gallito que tiene por acá es un lindo gallito que es su amigo el abuelito Miguel donde lo acompaña vean ustedes pues aquí es donde él cocina y sus chiribiscos que él lo trae verdad del monte entonces si usted quiere seguir apoyando al abuelito Miguel verdad familias suscriptores se pueden comunicar al 4159 2705 pues es el número que ustedes se pueden comunicar y poder ayudar verdad ya sea para víveres o para sus laminitas o una su camita al abuelito Miguel que lamentablemente pues si necesita bastante y pues yo le pido de todo corazón apoyemos apoyemos al abuelito Miguel bueno abuelito Miguel entonces que Dios quede con usted pues muchas bendiciones y primeramente Dios espero regresar ya en estos días con buena noticia para usted oye que le quiere decir a la familia suscriptores que lo van a estar viendo pero yo como no muy puedo decir como no sé leer escribir pero yo solo pido gracias que si ellos me pueden ayudar darle algo lo pido gracias y yo agradezco a Dios también porque ellos cuando han sufrido de ganar su pistil y yo yo le agradezco que si ellos me ayuden yo lo agradezco a Dios y Dios le damos bendición conmigo así es papá porque ellas están luchando como para ganar su centavito y ellas piensan regalar algo pues bendito sea el Señor así es y el Señor lo ayude lo protege en sus negocios o en sus trabajos como están luchando es es el único que yo puedo decir vaya abuelito Miguel entonces así es familias suscriptores como nos estamos despidiendo en otro video más que Dios quede con ustedes y nos vemos hasta la próxima Dios abuelito Miguel bendiciones papá y nos vemos hasta la próxima y nos vemos